Hola, buenas noches. Bienvenidos al portal del embrujo. Hoy día vamos con la sección llamada el juicio. Hoy día voy a decir quién ganó en el caso anterior, en el caso del fanático religioso. ¿Ya? Bueno, recuerden, aquella persona que deje el mejor comentario tendrá la posibilidad de hacerme alguna consulta con respecto a lo que es Tarot o cualquier otra inquietud que pueda tener. No se olviden de aquello, pero es a la persona que me deje el mejor comentario con respecto al video acá contado, ¿ok? Bueno, el caso hoy día se va a llamar la fuerza del amor. ¿Por qué la fuerza del amor? Porque deben saber que cuando la persona realmente ama es capaz de todo. Uno. Dos. La persona que realmente ama al otro incluso es capaz de dejarlo de lado para que siga su propio camino, para que aquella persona pueda ser feliz, porque en la medida que aquella persona amada es feliz, la persona que ama también lo es. Voy a contar una historia. Sucedió más o menos hace siete años atrás o algo así. Como siempre, vamos a cambiar el nombre de los personajes para no afectar lo que es a nadie. Un día vino un alguien llamado Juan, quien venía muy, muy mal, muy mal. Esta persona, que venía muy, muy mal, su esposa lo había dejado por otro hombre. Sí, lo había dejado por otra persona. Juan venía literalmente destruido. Sin embargo, a pesar de ser un hombre que en ese momento tenía dinero y ciertos contactos no muy buenos, podía haberse vengado de ella. Cosa que no hizo. Él me cuenta acá en la consulta, me dice, don Marcos, yo perdí a mi mujer. Y me empieza a contar la historia. Él formó una empresa y comenzó a irle bastante bien. También que se compró una casa, porque no tenía casa. Le compró una casa. Cumplió su sueño de comprarse un auto, después una camioneta y otras cosas más. Porque su empresa iba en boga, ¿no? Pero, por el deseo tan alto de darle a su esposa y a su hijo lo mejor de él, comenzó a exigirse más allá de la cuenta, a tomar más y más trabajo. Eso hizo que él viviera momentos de mucho estrés, agobio. Y como físicamente el cuerpo no le era capaz de rendir tanto, esta persona no halló nada mejor que comenzar a utilizar cocaína. Bueno, así su negocio comenzó a surgir, a surgir, a surgir. Pero este hombre se puso trabajólico, trabajólico, trabajólico. Y también un poco estérico, estresado. En más de una ocasión, él me confesó que trató mal a su esposa con garabato. Y eso incluso, incluso, le levantó una vez la mano. En una mezcla extraña de alcohol y drogas, algo le pasó que se trastornó y le levantó la mano. A todo esto, él me explicó que debido a sus cambios de actitud, debido al intenso trabajo, comenzó a ver cada vez menos a su esposa. Y si bien es cierto, después le compró una segunda casa, él prácticamente no pasaba en casa. Dedicado al 100% a lo que es trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Estoy resumiendo la historia. Un día X, él llega al hogar y su esposa y su niño ya no están. Lo había abandonado. Entonces, este hombre se derrumbó, se tiró el alcohol, a la droga, comenzó a perder los bienes. De todas formas, él, profundamente enamorado de su esposa, la siguió buscando, la siguió buscando, pidiéndole perdón, pidiéndole perdón, cosa que ella no hizo. Al pasar el tiempo, esta mujer comenzó a vivir con otra persona. Bueno, cuando Juan vino a verme, ya prácticamente de su empresa quedaba la nada misma. Sin embargo, él, a pesar de todas las circunstancias, siguió siendo responsable con su mujer y con su niño, en el sentido de mandarle la alimentación, el dinero de la mantención del niño y de ella. Bien, él me suplicó si podía ayudarle con un amarre. A lo cual, yo me negué, sin cerrarle las puertas así. Le dije ahí algo que te puede servir. Pero antes de enseñarte aquello, deberás demostrarme que realmente amas a tu mujer. Ellos se conocieron a la edad de los 15 años. Su relación duró aproximadamente cerca de 14 años. ¿Sí? Niños. Maduraron juntos, crecieron juntos, todos juntos. En una relación muy bella. Un capricorniano con una virgoniana. ¿Qué pasó entonces? Le hice ver al muchacho que la única forma en que yo le pueda ayudar era primero que nada que él entre a tratamiento. ¿Sí? A tratamiento anti-alcohol, a tratamiento anti-droga, ante la cocaína que es lo que él consumía. Así fue pasando el tiempo. Poco a poco yo fui notando cambios en él porque me venía a ver cada cierto tiempo. De partida comenzó a adelgazar. Segundo entró a un gimnasio. Tercero estaba en un grupo de ayuda en un lugar que yo conozco y se topaba con personas que yo conozco. Eso me demostró que esta persona realmente quería hacer aquel cambio. Bueno, una de las primeras pautas que hablamos con Juan, que le enseñé a Juan, era que él tenía que ir a ver a su niño y tenía que ir a ver a su esposa, a su ex esposa, con mucho respeto, sin decirle te amo, sin presionarla, sin nada. Sencillamente como el buen padre y el buen amigo en el cual él se fue transformando. Cuando pasaron en torno a los seis meses y este varón estaba bastante recuperado y de lejos se notaba que su cuerpo era el cuerpo de un gimnasta, de una persona que estaba haciendo mucha pesa, mucho ejercicio, yo le enseñé el hechizo de la luna. Aquel hechizo que enseñé para todos ustedes que es para recuperar, abrir las puertas con el amor, ¿cierto? Abrir las puertas del corazón de aquel ser amado que de alguna forma guiada por la rabia, guiada por las decepciones, ¿no? esta persona y rechaza al otro. Entonces le enseñé el ejercicio que tenía que hacerlo en una noche de luna llena, mirar a la luna y centrarse en la persona, emocionarse al extremo tal que cayeran de sus ojos lágrimas y esas lágrimas las echara en un pequeño frasquito. Bueno, este hechizo utiliza, primero que nada, recuerde que está dentro de la línea de la psicomagia. Utiliza el poder de la mente de él, segundo, la fe, la energía de los espíritus superiores. Vuelvo a decir, utiliza la fe, la energía de él, la energía mental de él. La fe, la fuerza de las energías superiores y también las fuerzas cósmicas. Por algo se hace en luna llena. La luna llena genera tremendas energías. Bueno, este varón hizo el hechizo. Junto con ello, yo le dije, hazte amigo de ella. No le reclames, escúchala, aprende a escucharla. Escúchala todo lo que ella tenga que decirte. Si te reta, te insulta, escúchala. Y él comenzó a hacer eso. Un día llega feliz a mi hogar. Me dice que él fue a verla y ya no estaba con aquel hombre. no. No estaba con aquel hombre. Buen paso. Y dice que lo recibió muy bien. A partir de ese día que él me contó que se había, que ella había terminado esa relación con aquel hombre, ella comenzó a ser más agradable con él. Poco a poco más agradable al extremo que comenzaron a actuar de nuevo como novios. Al pasar el tiempo, el capricorniano y la virgoniana comenzaron de nuevo a caminar juntos. ¿Por qué estoy contando este caso? Porque muchas personas pretenden volver con sus seres amados sin hacer sacrificios, sin hacer ningún cambio. Esta persona se trató con psicólogos, con psiquiatras, sesiones, gimnasia. En la actualidad ambos se volvieron socios, ahora no trabaja él solo en la empresa, trabajan los dos. Ella es la administradora en jefe y él se encarga de, como quien dice, hacer que la gente cumpla lo que tiene que hacer. Él se mueve por los contactos y todo eso. Su hijo ha comenzado a estudiar ingeniería comercial, si mal no recuerdo, o ya lo está estudiando. ¿Por qué le enseñé el hechizo de la luna? Porque yo precisamente vi en esta persona su esfuerzo. Él me demostró con hechos que amaba a su mujer. Esta persona me demostró con hechos que realmente él quería salir adelante. Y la empresa que estaba realmente por los suelos porque había perdido local, había perdido máquinas, había perdido todo prácticamente, se volvió a transformar en una poderosa y potente empresa. De un muchacho que no tenía el cuarto medio y de una muchacha que tampoco tiene el cuarto medio, pero eran tan empeñosos, tan inteligentes, tan luchadores, que han logrado transformar la microempresa en algo cada vez más grande. Bueno, ahora voy a contarles quién es el ganador del caso anterior, del caso de aquel fanático que su niña se le murió producto de una enfermedad mental y no porque la había atacado un demonio. Él dejó un comentario muy interesante, esta persona. Habló de que antes de llevar a un niño en el socismo o algo así, había que agotar todas las posibilidades llevándola a un buen médico, llevándola a buenos doctores. Si todas aquellas posibilidades de llevarlas con médicos o cosas de ese tipo daban como resultado que médicamente no se podía hacer nada por ella, recién ahí pensar en la idea de un exorcismo. Lamentablemente, estas personas fanáticas se cerraron junto con el pastor de aquella iglesia. Les suplico que, si usted no ha visto el caso anterior, el juicio, el fanático religioso, véalo. ¿Ya? La persona ganadora se llama Puma Torres. ¿Ya? Así que usted, Puma Torres, gracias por haber primero que nada estar suscrita, ¿no? o suscrito. Gracias por comentar en el video. Gracias por estar atento al canal. Un abrazo en la distancia. Esperando que me hayan entendido, se despide Marco Antonio. un abrazo. Gracias.